Sí, el Consejo Municipal de Adultos Mayores, nosotros nos reunimos a fin del año pasado, fue nada más que una reunión formal para conocernos todas las instituciones y ahora hacemos el lanzamiento formal de este año, ya la primera sesión con un orden del día establecido, ya para ponernos a trabajar. Bueno, con muchas inquietudes que han ido trasladando también los adultos mayores este tiempo. Sí, tenemos un montón de inquietudes, inclusive tenemos mucha gente que escuchó que ya se había lanzado el Consejo y se presentó voluntariamente, se ofreció para poder ser parte. Entonces también estamos muy contentos desde ese punto de vista porque hay mucha gente que se quiere sumar a trabajar en esta temática. ¿Ya tienen estipulado como una agenda de trabajo para los meses venideros? Sí, no, en principio nosotros es sesión por sesión porque se decide, en la sesión anterior se decide el orden del día para la próxima, nosotros para esta tenemos las cuestiones formales con respecto a la discusión sobre el orden del día, la discusión sobre la formación de comisiones.